hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y esto es un vídeo extra que quiero que sepan y que entiendan sobre que si nos están regalando 30 tickets de armas de oro y demás así que quédate a ver todo el vídeo porque lo que te va a gustar está aquí recuerden que aquí se sube todo tipo de información diariamente yo sé que este vídeo lo va a ver muy poca gente y ojo esto sólo está para la región de brasil si ya que hay un torneo hubo un torneo donde podíamos obtener varias recompensas por lo que arnos por ver y todo ese tipo de cosas si aquí está hasta te regalan esquinas de arma permanente de cobras ok recuerden que la región de brasil no hay atributos pero pues son gratis mira esto es como si fuera la arma de velocidad de la m60 recuerdan y es totalmente gratis miren aquí está no te estoy diciendo mentiroso no es una edición voy a tomar un escritor para que vean aquí está y me regalan un cambio de nombre totalmente sin haber hecho nada sólo por las visualizaciones de un millón que hubiera que hubiera en ese campeonato ahora también te regalan una pared wey una pared cuando eso es latán eso nunca va a pasar miren aquí está gratis totalmente gratis te regalan una granada por jugar 150 minutos si que eso se hace unos rapidito y por lo que arte los tres días se regalan esta skin de arma interesante no miren de la m197 épica bonitas skin y esto fue sólo por hacer misiones por jugar y no 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 mentira no web por ni hacer misión ni jugar ni nada eso sólo por ver la transmisión que hubo de la final en brasil así que creas ojalá esto llegará tan algún día esperemos totalmente gratis vamos a ver aquí para que vean que es totalmente cierto los tics sin que aparecer aquí mírenlos ahí están vamos a utilizarlo para que vean que no es ningún tipo de edición ni nada ese tipo de cosas para que vean que si es totalmente cierto aquí tienen que estar los tics de de armas que los voy a utilizar porque esta cuenta es una cuenta ágil ok eso no tengo oro para para decir que un poco o tirarlos y los últimos creo que eran los tics de de armas aquí están los 10 tics de armas y ahí está para que vean que todo es 100% real y que yo no me lo estoy inventando así que espero les ayuda esta corta información recuerden irse para brasil y reclamar sus premios